Hasta Granada tenía una peligrosa banda de narcotraficantes que fue desbaratada por la policía de investigaciones. Más detalles, nos cuesta Pato Angulo. Pato, ¿qué tal? Hola, Pato. Sí, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Granadas de origen noruego que estaban además aptas, de acuerdo a lo que han señalado ya los equipos investigadores quienes llevaron adelante estas diligencias y que se encontraron además con armamento y particularmente estas granadas. Este es un trabajo de la Brigada Antinarcóticos de la PDI en conjunto con la Fiscalía que permite desbaratar primero una organización criminal dedicada al tráfico de droga. Internaban droga desde Bolivia, la ingresaban a nuestro país, era distribuida, comercializada posteriormente en comunas del sector sur de la región metropolitana. Logró ser desbaratada esta organización compuesta por un clan familiar. Hay tres personas allí detenidas que han sido también ya formalizadas por distintos delitos relacionados con el tráfico de drogas y además la tenencia ilegal de arma de fuego y de material bélico, particularmente con relación a estas tres granadas de origen noruego. Vamos a escuchar a continuación qué es lo que han dicho de parte de la Policía de Investigaciones y de la Fiscalía con relación a esta investigación y particularmente sobre estas dos granadas que estaban en poder de esta banda. Se logra desarticular un grupo organizado, un clan familiar de la zona sur de Santiago. En ella, conforme a su vinculación al envío de más de 100 kilos de distintas drogas a la región metropolitana, además de un alto poder de fuego, la incautación de dos granadas y munición y armas 9 milímetros. Bueno, efectivamente este grupo organizado, ¿no es cierto?, tenía un alto poder de fuego y hoy día es materia de investigación especialmente el origen de estas granadas. El día de ayer se efectuó la formalización de los tres imputados detenidos, ¿cierto?, siendo formalizados por los delitos de tráfico de drogas, tenencia ilegal de material de uso bélico, tenencia ilegal de arma de fuego y también tenencia ilegal de municiones y quedaron los tres en prisión preventiva, decretándose un plazo de investigación de 120 días. ¿Esta granada ha estado en operativa? ¿Se ha podido establecer el origen de estas? Sí, bueno, el análisis que realiza el personal especializado da cuenta que se encontraban aptas para ser utilizadas y a priori se determinó que el origen es noruego. Bueno, es parte de lo que se ha podido establecer con respecto al origen de estas dos granadas que estaban en poder de esta banda, un clan familiar. En algunas oportunidades, claro, ostentan este tipo de armas o de elementos explosivos. A veces simplemente se trata de algunas que no están aptas para ser utilizadas o simuladas, pero en esta oportunidad estaban como tal, aptas según lo que señala allí la Fiscalía para haber sido utilizadas. ¿Y por qué las utilizan? Para ostentarlas, para eventualmente emplearlas en caso de ser necesarias en algún evento de alguna quitada de droga, por ejemplo, como suele ocurrir en el mundo delictual. Vamos a escuchar que es lo que ha dicho un perito de la Policía de Investigaciones con respecto a los detalles de estas dos granadas. Respecto a las granadas, hay que aclarar primeramente que estas son granadas de mano, son de uso bélico y son de alto explosivo. Además, están en la categoría de uso dual, ofensivo y defensivo, lo cual permite causar daño a gran distancia. Estoy hablando de daños letales a tres metros de distancia y daño máximo de hasta 100 metros con estos elementos que son la metralla. En cuanto a la forma de internación al país, es en materia de la investigación que nosotros como técnicos especialistas estamos llevando a cabo. Bueno, con respecto a los detenidos, hay tres personas que fueron detenidas integrantes de este clan, todos ya formalizados por delitos de tráfico de drogas, tenencia de arma de fuego y de material de uso bélico. Han quedado con la medida cautelar de prisión preventiva. Vamos a cambiar de información.